Ese que canta es barbosa, pastorcito tarteleño Apenas se lo divisa cuando lloví en el cerro Apenas se lo divisa cuando lloví en el cerro Cada cardón de la falda se le parece por dentro Un poco por las espinas pero más por el silencio Un poco por las espinas pero más por el silencio La florcita amarilla de tu sombrero Pastora dámeme en Pascua que es tiempo de andar queriendo Pastora dámeme en Pascua que es tiempo de andar queriendo Mirando pasar las nubes encima del cerro me quedo Y de golpe me parece que soy yo el que se está yendo Y de golpe me parece que soy yo el que se está yendo Pastores como Barbosa puede ser que estén abriendo Pero ninguno como él que de amor ande muriendo Pero ninguno como él que de amor ande muriendo La florcita amarilla de tu sombrero Pastora dámeme en Pascua que es tiempo de andar queriendo Pastora dámeme en Pascua que es tiempo de andar queriendo Pastora dámeme en Pascua que es tiempo de andar queriendo Pastora dámeme en Pascua que es tiempo de andar queriendo